Hola a todos, esta es la segunda parte, no sé por qué hago así, estos son 4, 2, bueno, la segunda parte de una aventura cuyo objetivo era hacer un bivac a 2200 metros de altura, primera parte, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, fuimos hasta el pueblo abandona de Paguera, hicimos noche, y en este vídeo es donde viene lo bueno, salimos de Paguera, vamos hacia el punto donde tenía pensado a 2200 metros de altura, hacemos un bivac, pasamos la noche, que por cierto ha sido la noche más dura de mi vida, y volvemos, entonces espero que os guste Hola Me acabo de levantar, se nota por esta cara, y la noche la he pasado mucho, mucho mejor de lo que me esperaba, ya ahora voy a sacar el saco, voy a cambiarme ya de ropa de montaña, y desayunamos Resulta que yo nunca me traigo almohada, y siempre me acabo haciendo almohadas así, esto es una camiseta térmica que he metido toda en una manga, pero si no coges la funda del saco de dormir, metes un poco de ropa y también va bien Yo le he puesto el tarpasín, para que a ver si con el sol un poco se seque, porque de la noche está mojado, y mientras tanto vamos a desayunar Ya tengo la mochila totalmente montada, ahí la placa solar, el agua, vale Bueno, el objetivo de toda esta salida, era hacer lo que intentaremos hacer esta noche, que es el bivac, en aquella montaña o en aquella cima, que es muy chula Ayer estaba dudando por el tiempo, y hoy tampoco es que esté despejado, pero me voy a atrever, por ahí es donde queremos ir, y hacer el bivac Vale, resulta que quería grabar la típica toma de GoPro, que desde aquí con el pecho, que se te ven los dos palos a los laterales, si habrá salido bien os lo habré puesto Y por ahí yo me he metido la funda del móvil aquí dentro, y yo ponía el móvil por encima, la funda ¿Qué pasa? Que en uno de esos intentos de hacerlo, se me ha caído el móvil, que el móvil ya está súper viejo, pero da igual, con el móvil que os hago los vídeos de Youtube, el único que tengo Se me ha caído y se me ha grietado la parte detrás del móvil, ahora os pondré alguna foto, no es gran cosa, pero al menos suscríbete, ¿no? Ahora vamos a rellenar agua en la fuente de aquí, que ya venimos ayer, para tener agua, porque aquí arriba en la montaña no creo que tengamos ningún río ni nada Llenaré aquí dos litros Eso de allí al fondo, ese claro allí, esa especie de valle, eso es paquera, pero ahí hemos estado durmiendo Ya estamos aquí, y ya estamos casi arriba Gente, acabo de llegar arriba, ya estamos Fijaros qué paisaje Súper bonito, aquí ya no hay árboles, no hay pinos Y de altitud estamos a unos 2200 más o menos Me da mucho miedo de que por la tarde-noche venga una tormenta y me pille aquí Eso es lo que más miedo me da, porque aquí una tormenta no me gustaría A ver, os explico gente, me he ido para allá un poco, que es en dirección contraria por donde he venido, para que me entendáis Yendo para allá, he visto que las nubes se están poniendo todavía peor, que he dicho me voy para abajo corriendo, pero ya Y he comenzado a venir otra vez aquí, para tirar para abajo Y ahora que desde aquí veo las nubes, que no están tan feas, que han vuelto a ser más pequeñitas Me voy a quedar aquí, voy a comer, voy a beber agua, me voy a quedar tranquilito y a ver qué veo Y depende de lo que vea después, haré una cosa o haré otra Bueno, pues hoy para comer tenemos fuets, venga va, fuets, sí, con tortas de maíz Aquí está, sí señor, la comida de hoy Ahí viene una marieta Bueno, ya he comido, llevo ya aquí un rato y he tomado ya una decisión Me voy a quedar, ya no ser que vea que se complica mucho No me iré, y mañana por la mañana a ver qué tal, esto es la aventura, ¿no? Estoy dando unas cuantas vueltas por aquí, haciendo algunas fotos Y he visto esto para hacer el bivac A ver, tampoco me va a parar mucho viento Mejor que ponerse ahí totalmente al raso Estoy por aquí mirando las vistas, que son impresionantes, no sé qué Y haciendo cuatro fotos, y ahora me doy cuenta de que ahí donde tengo la mochila La mochila es el punto rojo, no se ve Están acercándose las vacas, voy corriendo para allá Para que no me coman la mochila ni nada Que me quieran robar la mochila Aquí la técnica para correr por montaña que nunca falte Que me roban la mochila ¿Pero qué es esto? Mi mochila es mía ¿Qué pasa? ¿Qué es mío? Hombre, sí, sí, ya me podéis mirar Lo mío, mío Y ahora por ahí veo que vienen tan frescamente otras vacas Es que si estas están viniendo por aquí, vienen más Las que venían ahí a la mochila se han ido para allá No sé si han subido o se han ido por ahí por detrás Yo quería hacer bivac ahí ¿Dónde hago yo mi bivac? Preocupación hasta ahora era el tiempo, pero ahora es... El tiempo en las vacas He subido aquí arriba del todo Las vacas están por allí Era más o menos para controlarlo Las vacas están por allí Las nubes más o menos Bueno, todo esto, ¿vale? Vacas por allí Súper bonito el paisaje Por allí al fondo he venido Subió entre estas dos montañas Y mi mochila, que es donde haré bivac Es ahí Ya tengo todo montado Y resulta que aquí justamente donde he puesto para hacer el bivac Todo el valle no hay cobertura Pues justamente aquí tengo 4G 4G Ahí abajo antes he estado peleándome un rato porque tenía 3G Se está tapando bastante el cielo Pero he podido mirar páginas de tiempo He mirado de pueblos más arriba, de pueblos más abajo y demás Y en teoría, hoy como mucho, estará muy nublado O sea, que no llegará la lluvia Bueno, ya es bastante oscuro Me he puesto ya la ropa limpia para dormir Y después no tener que sacar la ropa y pasar frío y demás Y el saco lo he metido en un saco térmico Que es como una manta térmica pero en saco Y esto pues me refleja la calor Y aparte, por lo típico que te queda todo mojado por la noche Pues aquí también te impermeabiliza Y voy a cenar una lata de atún con un burro En principio voy a cenar solo una lata de atún No quiero comer mucho principalmente porque no me apetece Ayer me hice la pasta con atún y me costó mucho de acabarla Voy a cenar ya y para dentro del saco Ya estoy listo para irme a dormir Me he hecho un gorrito con un puff Para no perder calor por la cabeza Ya tengo ahí el saco y todo preparado Ya estoy aquí dentro del saco El gorrito, qué mono, ¿no? Espero que me veáis bien De momento tengo hasta calor Porque me he puesto ropa térmica El gorrito y demás Y me sale hasta humo de la boca Hace frío Recordad que estoy haciendo bivac a 2200 metros de altura Se ha nublado muchísimo Veía una estrella y ahora ya no Esperemos que no llueva Ni abra tormenta Y a ver qué tal pasamos la noche Hasta mañana Hola gente, ¿qué tal? Son las 6 de la mañana Es totalmente oscuro todavía He sobrevivido a la noche Son las 7 de la mañana Se ven colores en el cielo ahora Y como mucho habré dormido una hora y media Muchísimo viento Toda la noche con neblina Y nubes súper bajas Y nublado El saco está empapado Y en el móvil estoy a 2 de batería Y no tengo más batería en la powerbank Entonces seguramente tendré que grabar algo con la cámara Y no tendréis tanta calidad de audio Y ahora eso de las 6 Sí que han despejado las nubes Y se veían todas las estrellas De frío bastante bien, la verdad Porque llevaba bastante ropa térmica Pero mucho aire Mucho aire ¡Suscríbete! Durmiendo a 2.200 metros de altura ¡Completado! Sin duda La noche más dura de mi vida ¡Wua! La noche más dura de mi vida ¡Sí señor! ¡Completamente! ¡Vale la pena! Por aquí tengo el saco Está todo empapadísimo Ya lo he recogido todo Ahí tengo la mochila Y ahora poco a poco Voy por abajo Bueno gente Ya estoy aquí en el pueblo de Paguera Ahí está el pueblo Y donde dormí Es justamente detrás de esa montaña Esta montaña Justamente un poquitito por detrás Espero que os haya gustado mucho esta aventura Porque como ya he dicho antes Esta ha sido la noche más dura de mi vida Tal cual O sea, ha sido la más dura Y si te ha gustado Se agradecería muchísimo que te suscribieras También puedes dejar un like Y si lo compartes ya con tus amigos O con quien sea Eso ya es la bomba Y nos vemos cuando suba otro vídeo ¡Adiós! Bueno, está bastante guay ¡Oh, qué soñecito! ¡Suscríbete al canal!